Antes de empezar con el vídeo, si queréis comprar monedas o venderlas vuestras podéis hacerlo en esta web que dejaré en la descripción junto a mi código de descuento es una página web fiable y bastante rápida, he comprado ya varias veces y tenéis un tutorial donde podéis ver cómo hacerlo y ahora sí, vamos con el vídeo Bueno chicos, cuánto tiempo, hacía ya bastante que no subía ningún vídeo y hoy recordando, pues bueno, skillers antiguos, fifas antiguos he decidido hacer un top 10 de los mejores skillers de la historia de FIFA Ultimate Team entre ellos hay muchos jugadores que todos conocemos, muchos los recordaréis pero luego hay otros de fifas antiguos que no estoy yo muy seguro si alguno de vosotros recuerda esas versiones de estas cartas o incluso algún que otro jugador Quiero que también participéis, decir que este es mi top 10 depende también del gusto de cada uno pero para mí estos van a ser los 10 mejores skillers de la historia de Ultimate Team actualmente y ojo, sin contar, exceptuando iconos no voy a contar iconos porque los iconos van a estar muy arriba así que no los voy a contar, quiero más recordar un poco los jugadores skillers que había sobre todo antes porque de verdad los iconos es una pasada y no los quiero contar aquí Quiero que en los comentarios participéis y me digáis vuestro top 10, ¿vale? Me voy a leer todos los comentarios a ver si coincidimos muchos también de mi top a ver si coincidimos Comenzamos con un argentino y no es Messi Recordad que Messi en su día en FIFA 11 tuvo 5 de skills pero no, no es Messi aunque realmente era bastante bueno en FIFA 11 5 de skills, en serio, brutal esa carta Yo me acuerdo que vendía mi Cristiano Ronaldo y todo por probar esta carta y me sorprendió gratamente, en serio, era increíble Tira un buen tiro hacia los regates con muchísima agilidad, mucha velocidad En serio, una barbaridad de jugador En este top incluiría a un brasileño, Jobson, ¿vale? Muchos de vosotros conoceréis a Jobson Pero está vetado, ¿vale? Está vetado Si queréis saber el por qué está vetado de este top y del FIFA os dejaré en una tarjeta ahí en la descripción un vídeo que hice al respecto En el siguiente lugar nos encontramos a Neymar Muchos de vosotros os sorprenderéis quizás por esto pero sí, encontramos aquí a Neymar Neymar cualquier versión es increíble, ¿vale? FIFA 12, FIFA 15, 16, 17 De verdad, todas han sido increíbles Es un jugador increíble 5 de skills, 5 de pierna mala ¿Qué queremos, vale? O sea, es brutal, muy ágil Muy rápido a la hora de hacer regates Un tiro increíble, por supuesto Y no sé, una carta muy divertida de utilizar He marcado grandes goles con Neymar a lo largo de todos estos años Sobre todo hubo una vez Que bueno, vais a estar aquí viendo el gol Buena época, de verdad, con Neymar Menudo golazo Uno de mis mejores goles, yo creo, de ese FIFA En serio, menudo golazo marqué con Neymar Y bueno, a lo largo de todos los FIFA es golazo ¿Vale? Por doquier con Neymar es un disfrute, sin duda Y es el turno de un mítico Un mítico como lo es el lateral izquierdo Marcio Acevedo Ahora tenemos jugadores skills también en laterales Como por ejemplo Marcelo O estos que han sacado con la nueva promoción que hicieron de Footverde Pero Marcio Acevedo Madre mía, ay por favor Marcio Acevedo Estáis viendo aquí El golazo que he marcado yo con este señor También teníamos de lateral derecho Teníamos ahí al siño Pero de verdad, Marcio Acevedo Era una monstruosidad Marqui Cada golazo con él Es que era increíble Lo he hecho muchísimo de menos Luego se fue, si no mal recuerdo Al SAC Tardones Donde ya, bueno Tenía 4 de skills Y aún así me siga gustando de verdad Esta carta Quien la haya probado Sabe de lo que hablo En FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13 En serio, espectacular Daría muchas monedas Por tener a esta carta Actualmente en FIFA Tenía uno de los mejores longshot Que he visto nunca en FIFA Y de verdad A la hora de hacer skills Era impresionante Y ojo Porque nos vamos a FIFA 16 Con Ben Arfa Ben Arfa Que bueno Madre mía Cómo se salió ese año Con su carta Tots Vale O sea, a lo largo de ese año Yo marqué buenos goles con Ben Arfa Y bueno A lo largo de todo En FIFA realmente Y era una carta Bastante buena Pero es que luego Ya cuando sacaron Tots Es que sacaron un montón de cartas Ese año de Ben Arfa Era increíble Se la sacó muy fuerte Ese año Y cuando tuvimos por fin Su mejor carta Su carta Tots Eso fue un disfrute Madre mía Quien no recuerda Esa cartaza de Ben Arfa En serio Uno de los mejores skills De FIFA Sin lugar a dudas Y ojo Un jugador Mítico en este canal Es mi jugador favorito Es Zlatan Ibrahimovic Vamos a ver En algunos FIFA Ha tenido 4 de skills Y aún así Era buenísimo Haciendo regates Es que era Buenísimo Aún así Teniendo 4 de skills Pero luego Cuando le volvieron A poner 5 de skills Ibra Madre mía Cómo iba este señor De verdad Vais a estar viendo Unos goles Este gol Este gol No lo he vuelto a ver Si alguien lo ha visto Que me lo pase No he visto Nunca más Un gol así Es que no lo he visto He visto algún gol parecido Pero no Que haga este regate Yéndose del portero No sé Me salió ese día Estaba Traviesin Con Ibra Y me salió Ese maldito Golazo O sea Como la vida real Ibra marca Auténticos golazos En FIFA Ya sabéis He marcado 3 chilenas En un mismo partido Desde fuera del área No sé Este jugador Es que es como la vida real Te hace goles Que no te los hace Otro jugador Es un jugador Único Y en FIFA Consigue serlo También Y podríamos destacar Quizás su carta En FIFA 15 Su carta en FIFA 14 Fue también Donde mejor me encontré Con Ibra Aunque bueno Luego en sus Últimas versiones También La Scream Tots Incluso También Está rico Y ojo Entramos al top 5 Y nos encontramos En este puesto A Cristiano Ronaldo Si quizás también Nos sorprenda esto Cristiano Ronaldo En FIFA 12 En el 11 En el 3 En todo En todos Ha sido Jesucristo Menos en este último En este último Es el peor Cristiano La peor carta Que he probado De Cristiano Sin lugar a dudas De verdad Horrible Malísimo No me gusta Nada para hacer regates Sigue siendo bueno No es Cristiano Pero no es el que era No es el que era En FIFA 11 Madre mía En FIFA 11 Pero es que en FIFA 12 Yo he disfrutado un montón Muchos de vosotros Conoceréis la historia Supongo De que bueno Descarté a Cristiano Ronaldo Ahí haciendo el imbécil Si Lo descarté en FIFA 12 Ojalá lo hubiera grabado Bueno mejor no Porque os hubieras reído Bastante Que es normal Pero que me decir de Cristiano Decidme también Cual ha sido vuestra Carta favorita de Cristiano Yo sin duda La de FIFA 12 La recuerdo con Con bastante cariño Tenía un long shot Tenía un long shot Madre mía Que long shot tenía Es que ya los long shots No sirven En estos últimos FIFA Pero volaba un montón Era súper divertido En FIFA 15 De verdad Yo creo que en FIFA 15 Fue una De sus mejores cartas Porque yo marqué Cada golazo Cada golazo Muy bestia Con los Con los tiros De lejos Del centro En el campo Me acuerdo Marqué uno Yo también No sé Es que Es cristiano Chicos Es cristiano Y para mí FIFA 15 Yo creo que Ha podido ser Una de sus mejores cartas O de las martes Disfrutables Y ojo Porque se pone La cosa seria Y muchos de vosotros Aquí Aquí me vais A decir Cosas bonitas Y es que En el lugar Número 4 Ponemos a Estefan El Sarawi Sí Estefan El Sarawi De FIFA 12 Sin duda O sea El long shot Que tenía Este jugador Era absurdamente Eso era Ilegal A mí me encantaba Una cosa que hacía Arian Que muchos de vosotros Lo conoceréis Me gustaba Porque él hacía A lo mejor Dos o tres regates Y luego cogía Del centro del campo Y te marcaba Un gol así Es que Es que era absurdo Era absurdo Jugar con este Jugador En ese entonces Jugador de plata Que No sé Costaba unas 10.000 monedas 150.000 monedas Algo así El Sarawi Como decía KSI Qué locura Qué locura Chicos de jugador Ahora lo tenemos También en FIFA Con 5 de skills Pero en serio No es lo que fue En FIFA 12 En FIFA 12 Era totalmente El faraone Llegamos A la ronda final Top 3 A quien tenemos ahí Nos vamos A FIFA 15 Madre mía En FIFA 15 Fue cuando se conoció Este jugador Yannick Bolasy Bolasy Flip Madre mía De verdad Este jugador Es que disfrutaba Con él Pero si es que Jugaba a torneos Jugaba a los torneos Con él Y luego sacaron su carta A todos En serio Pero qué maravilla De jugador Lo he hecho Muchísimo de menos No es coña Lo prefería Antes que A jugadores Como Cristiano Ronaldo En serio Es que lo prefería Pero es que Para mí Era el mejor Skiller Es que era monstruoso De verdad Qué maldito jugador Súper completo Es que A los rivales Les costaba Quitarte El balón Porque tú Ibas haciendo Regate Y les costaba Quitarte El balón Es que Se los quitaba De verdad Porque iba paseándose Increíble Bolasy Dios Lo he hecho Mucho de menos La verdad Es que sí Lo hemos tenido También en este año En este FIFA Tenéis un vídeo Con él Es bueno Pero es que No se puede comparar Es un insulto Compararlos De verdad Lo que era en FIFA 15 Con lo que es ahora Incluso en otras versiones Pero siempre estará En nuestros corazones Yannick Bolasy Espero que Bueno Vuelva algún día Y ojo 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 En el número Tenemos al Neymar De plata Mi jugador Favorito De toda la historia De FIFA Si como lo habéis Escuchado Tenemos al señorito Wallison Del cruceiro Madre mía Que no recuerda Wallison No sé si muchos Lo sabréis Pero en FIFA 11 Sacaron una carta Yves Suya de broce Con 48 de media Tenía 5 de skills O sea Veías las Veías las stats Y luego no eran Lo que decía La carta Es que era absurda Esta carta De verdad Lo tuvimos durante Unos cuantos FIFA Ya no lo tenemos Por desgracia De verdad Creo que La última vez Que lo vimos Fue en FIFA 14 Si no mal recuerdo Es que era el Neymar Mejorado Y de plata Es que era acojonante Jugador En serio Disfrutable Súper divertido Un tiro increíble Tiro de calidad Brutal Es que lo tenía Todo este maldito jugador Lo comparaba Con otro jugador Vale Que este top No lo he puesto En el top 10 Vale Es un jugador Impresionante Yo sé que muchos De vosotros Lo recordaréis También Que es Michael Leite Se debería Poner también En este top Un lugar de honor Vale No sé dónde No sabía dónde Colocarlo Así que no lo he No le he metido Porque es que Michael Leite También era acojonante Marqué auténticos golazos Con él Pero es que Wallison era Mi niño bonito De verdad Que maldito jugador Es que De verdad Siempre estaban Mis equipos Ya sea Brasilvers Míticos Brasilvers Lo he hecho también Bastante de menos Esos equipazos Que se hacían antes Wallison Ni madre de plata Es que es la definición Perfecta Y ahí A ver Esto estaba claro Esto estaba claro Si seguís mi canal Hice un vídeo Exclusivo Para este señor Yasin Chihawi Madre mía Yo lo conocí En FIFA 13 Con mi gran montaje Destination Uno de los mejores montajes Que hice Sin duda Y conocí a este jugador Y bueno Está bastante chetado Me recuerda mucho A Ibra Es un Ibra de plata Pero es que luego Madre mía Luego FIFA 14 También era Jesucristo Pero es que luego Llega el chaval FIFA 15 Sacan su carta Y todo De verdad El mejor skiller Que he probado Es que era acojonante Porque es que Era súper completo Es que lo tenía todo Velocidad Regate No había manera De quitarle el balón Es que lo llevaba pegado Lo llevaba pegado Y si tú te acercabas A él Decías Perdona Soy el mejor skiller Quítate compañero Te hacía un Ocus Pocus Triple elástica Te invocaba aquí Al Asenron Y te resucitaba A Krilin Y todo Era acojonante Y si te portabas mal Te sacaba la Death Note Y hasta luego Estáis viendo aquí Golazos Que marqué Con Yasin Chihawi No es el jugador Con el que mejores goles He marcado Realmente Es que quien Que lo probó O sea Sabe de lo que hablo Lo tuvimos también De plata Con De Eve Me tocó Me tocó Chicos Tenéis aquí la imagen Me tocó Que costaba como Un millón y pico De moneda Que jugador Que jugador de plata Retro FIFA FIFA San Tibor Dejádmelo Y en los comentarios Podemos ver Equipos San Tibor Me podéis pasar Vuestros equipos De FIFA Retro Con FIFA Generation O si tenéis imágenes O vídeos guardados También Molaría un montón Verlos O incluso Os puedo enseñar Pues mis equipos Ya que tengo bastantes Imágenes grabadas De anteriores FIFA Y nada chicos Si os ha gustado mucho el vídeo Jare un buen like Y nada Nos vemos próximamente Con un nuevo vídeo Yo me despido Me voy Adiós Adiós